Gracias. Unos minutos antes, porque el ponente tiene que marcharse, tiene clase, y vamos un poco a aprovechar así el tiempo. Dar la bienvenida a todos en esta segunda charla sobre la Gaudete ete Sultate. Si tuvimos un ciclo de tres charlas sobre San Vicente Ferrer y terminaremos con un ciclo de charlas sobre la Virgen, ahora estamos ya profundizando en esta gran exhortación apostólica Gaudete ete Sultate del Papa. Sí, la charla anterior fue sobre el ardor misionero y tuvimos la suerte de tener aquí a un obispo, don Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife. Hoy también tenemos a un gran ponente, Edgar, nuestro delegado diocesano de liturgia. Bien, le damos la palabra a Rafael Pla, secretario del Secretario de Espiritualidad, para la oración y después para la presentación del ponente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro y somete en la batalla a los enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y ahora para prepararnos a esta reflexión, meditación sobre la Eucaristía, vamos a elevar la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues ahora vamos a hacer una breve presentación del ponente de hoy. Y algunos ya lo conocerán porque en otras ocasiones también ha impartido conferencias aquí. En espiritualidad. Edgar Esteve nació en 1976 en Valencia. Es sacerdote diocesano desde el 2001 y actualmente es párroco de San Pedro Apóstol de Albalat de la Ribera. Y también delegado diocesano de liturgia. Anteriormente fue el presidente de la Comisión Diocesana de Infancia y Juventud del 2004 al 2009. Estudió teología en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. Y ha defendido su tesis doctoral de teología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. El título de su tesis es El carácter sacramental en el concilio Vaticano II. Ha realizado los cursos de licenciatura en liturgia en el Pontificio Ateneo de San Anselmo de Roma. Profesor de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer y del Centro de Estudios Teológicos del Seminario de Segorbe Castellón. Profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. Y profesor igualmente del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas. Pues bien, con este del currículum pues damos la palabra para que hoy amplíe uno de los aspectos de la Egaudete et Exsultate, la Eucaristía. Yo no sé si antes de empezar convendría explicar esto de tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Porque mucha gente lo leemos y son esas cosas que leemos tantas veces y que nunca acabamos de entender. Y al final vale la pena hacer el esfuerzo por dedicarle dos minutos y así nos queda clara esa frase cuando la leemos. Salmo 109 es un salmo mesiánico, es un salmo que nos habla de la identidad futura del Mesías, aunque también se puede aplicar al Rey David. Por tanto, se puede aplicar al Rey David o al Mesías. ¿Qué quiere decir cuando dice tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec? Quiere decir que el futuro Mesías tendrá esta dimensión sacerdotal, estamos ahora leyendo la carta a los hebreos y nos queda bien claro, tendrá esta condición sacerdotal pero no pertenecerá al sacerdocio de Aarón, que es un sacerdocio que se hereda por la sangre y por la carne de los descendientes de Aarón, sino que será un sacerdocio de carácter espiritual que vendrá directamente de Dios, haciendo referencia a este sacerdote Melquisedec, que es un personaje un tanto misterioso que aparece en la época de Abraham, al que Abraham le ofrece pan y vino para que lo presente. ¿De acuerdo? Por tanto, se refiere la idea de que tú eres sacerdote según el rito de Melquisedec, que es eres sacerdote, que va a venir tu sacerdocio no por la carne y la sangre como el sacerdocio de Aarón, sino que va a venir ese sacerdocio por entrega directa de Dios desde el cielo. De alguna manera esa es la idea. Por tanto, eres sacerdote eterno porque tu sacerdocio te lo ha dado el mismo Dios. Significa esa expresión. Pasando ahora a otro tema, vamos a hablar de la Gaudete et Exsultate. Mira, cuando el Santo Padre saca cualquier documento de carácter doctrinal o de carácter pastoral, como es esta exhortación apostólica, la primera cosa que hacemos un poco los técnicos que nos dedicamos a algún campo de la pastoral es ver qué hay de lo mío. Cuando salió este documento, lo primero que hice fue leerlo así por encima y subrayar lo que hablaba de mi tema, que es el tema de la liturgia. Lógico porque muchas veces a partir del documento, pues algunas cosas el Papa, digamos, aporta o amplía o alguna orientación en particular y siempre es conveniente estar al día en el campo propio de lo que el Papa, el Santo Padre, va diciendo a lo largo de sus exhortaciones y otros documentos. Tengo que decir, para ser sincero, que el Santo Padre, en este documento sobre la santidad, no habla directamente de la Eucaristía en muchas ocasiones. No es uno de los temas más importantes de los que se plantea el Papa directamente. Pero, y aquí un poco la clave de lectura que yo os quiero dar esta tarde, aunque directamente el Papa no afronta el papel de la Eucaristía directamente en la vida de la santidad, en el camino de santidad del creyente, sí que es verdad que nos va dejando pequeñas miguitas de pan en el camino para que a través de la reflexión que él hace, de algún modo también podamos aplicar indirectamente, y a veces incluso muy, muy de un modo directo, algunas de las ideas que él expone sobre la santidad cristiana precisamente a la Eucaristía y al papel que la Eucaristía debe desempeñar en la vida del cristiano en su camino hacia la santidad plena, hacia el cielo. En primer lugar, quisiera comentar dos premisas que el Santo Padre pone acerca de la santidad actual y que tienen relación directa con la Eucaristía. Me parece importante, en primer lugar, la idea que está en Gaudete Tex Sultate número 6 de la salvación en pueblo. Dios ha salvado a un pueblo. Esta idea, muy querida por el Concilio Vaticano II, es una idea en la que nos intenta sacar, ya el propio Concilio lo hace y el Santo Padre lo recoge, intenta sacarnos de una idea individualista del cristianismo, como si ser cristiano consistiera única y exclusivamente en una relación individual con Dios. No, no es así. El cristianismo no es una realidad individual, no es una relación exclusivamente personal entre Dios y el creyente. Siempre la incluye, la relación personal, siempre. Pero la salvación no se nos ha dado de modo individual, sino que se nos ha dado en forma de pueblo. Somos salvados como una comunidad, como un pueblo. Por eso, la identidad del cristiano queda incompleta si no hace referencia constante a su condición de miembro del pueblo de Dios. De algún modo, en la base de esta idea, aparte de la propia experiencia del pueblo de Israel, para nosotros los cristianos tiene una grandísima importancia, yo cada vez le veo más importancia, a la imagen de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo que arranca de la experiencia de Pablo en el camino de Damasco. Por tanto, para nosotros la salvación nunca puede ser un asunto individual. Y por tanto, la santidad tampoco es un camino exclusivamente individual. Del mismo modo que nadie se salva solo, dice el Papa, sino como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. La santidad es un proyecto de vida que necesariamente nos abre al prójimo. Esto es evidente en el caso del cristianismo. Pero en el caso de los cristianos, como digo, la santidad siempre se vive desde la idea de la comunidad, desde la apertura al otro. En segundo lugar, dice Gaudete te exsultate número 20, que la santidad, en el fondo, dice el Papa, es vivir en unión con Cristo en los misterios de su vida. Vivir con Él los misterios de la vida del propio Cristo. Es decir, que lo que Cristo vivió y experimentó a lo largo de su vida, los misterios de su vida, son el elemento esencial de nuestro camino de santidad. ¿Qué es ser santo? Vivir unido a Cristo. ¿Y cómo vivimos unidos a Cristo? Si vivimos unidos a cada uno de sus misterios. Es decir, toda la vida del Señor es salvación, nosotros hemos de vivir unidos a esa vida de Cristo en cada uno de sus aspectos. Por ejemplo, pongamos ejemplos concretos. Cristo permanece siempre obediente al Padre. Siempre cumple la voluntad del Padre. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es ese camino de santidad? Vivir unidos a Cristo cumpliendo también nosotros la voluntad del Padre. Cristo anuncia y predica la Palabra de Dios. Vivir unidos a Cristo en ese misterio de su predicación es también ser nosotros proclamadores de esa Palabra. Vivir unidos a Cristo en su sacrificio, en su cercanía a los necesitados, en su ayuda al que lo pasa mal, en su oración, en su intimidad con Dios, cada uno de los aspectos de la vida de Jesucristo estamos llamados a vivirlo también cada uno de nosotros. Eso es el camino de santidad. La santidad es vivir unidos a Cristo en sus misterios, en su existencia, en todos los aspectos de la vida del Señor. Estos dos aspectos que he comentado, la salvación en forma de comunidad y el vivir unidos a los misterios de Cristo, se manifiestan claramente en la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en realidad la Eucaristía no es una celebración que se pueda tener de modo individual. No es posible vivir la Eucaristía individualmente. Para empezar, para poder celebrar la Eucaristía, necesitamos una comunidad. Necesitamos un sacerdote que haga presente a Cristo cabeza de la Iglesia. Necesitamos al pueblo de Dios que haga presente a Cristo cuerpo de Cristo. Y juntos, cabeza y cuerpo, el Cristo total, como dice el saco santo un concilium, todos celebramos la única Eucaristía. Por tanto, para poder vivir y experimentar la Eucaristía, necesitamos abrirnos a la comunidad. Vivir la Eucaristía en comunidad nos recuerda también que la salvación, los dones de la santidad, los hemos recibido como un grupo, como un pueblo. El don más importante, que es la Eucaristía, que es la misma presencia de Cristo en medio del mundo, el pan de vida que nos da la vida eterna, lo recibimos en una celebración que es esencialmente comunitaria. Y en segundo lugar, en la Eucaristía celebramos el misterio pascual de Cristo. Fundamentalmente, ese misterio pascual es su pasión, muerte y resurrección. Pero no hemos de olvidar nunca que Cristo nos salvó a través de su misterio pascual. Pero que toda la vida de Jesucristo es ya misterio pascual, es ya redención. ¿Por qué? Porque si el misterio pascual hubiera sucedido, si que el Señor hubiera predicado previamente, y hubiera formado un grupo, y hubiera anunciado las parábolas, y hubiera realizado los milagros, el misterio pascual carecería de sentido para nosotros. No hubiéramos entendido por qué un Señor, como hubo tantos en aquel momento, que fue crucificado, era el Salvador del mundo. Sus palabras y sus hechos nos hablan, nos ayudan a comprender el sentido de su pasión, muerte y resurrección. Y al mismo tiempo, la pasión, muerte y resurrección iluminan todos los aspectos de la vida de Cristo, puesto que la realidad de su sacrificio por nosotros nos habla de la verdad de su palabra. Los hechos y las palabras de Cristo a lo largo de su vida se cumplen perfectamente, y son totalmente coherentes, y reciben luz definitiva de su pasión, muerte y resurrección. Así pues, en la Eucaristía, nosotros celebramos el misterio de Cristo, y también hacemos memoria agradecida de todos y cada uno de los misterios de la vida del Señor, de cada uno de los aspectos de la vida de Jesucristo. Sin ir más lejos, el próximo pasado domingo, recordábamos varios de esos aspectos. Cristo como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Cristo como anunciador de la palabra, Cristo como aquel que va a realizar el año, el tiempo de gracia de Dios y los hombres, el que va a reconciliar al Padre. Todos son aspectos del único misterio de Cristo. Por tanto, en la Eucaristía, nosotros vamos acercándonos no solamente a la persona del Señor, sino a todos y cada uno de sus aspectos, con esa pedagogía de la liturgia que nos ayuda semana tras semana a comprender a través de los textos bíblicos que se proclaman, precisamente a ir acercándonos y a comprender esos pequeños aspectos y misterios de la vida del Señor Jesús para aprenderlos en la celebración y que la liturgia se convierta en una verdadera escuela de santificación porque aprendemos a ser santos al contemplar y al alimentarnos de aquel que es el único santo. De alguna manera, como digo, estas dos premisas que el Papa pone sobre la santidad, la salvación en forma de pueblo y vivir unidos a los misterios de Cristo, nosotros la vemos plenamente realizada en la celebración de la Eucaristía. El Papa, a continuación, realiza un ejercicio verdaderamente interesante y es, habla del gnosticismo y del pelagianismo como los dos enemigos de la santidad cristiana en el tiempo actual. El Papa realiza una actualización de estas dos, digamos, interpretaciones erróneas del Evangelio de la Antigüedad. Hoy diríamos herejía, es el término técnico, son lecturas, interpretaciones erróneas del misterio de Dios y el misterio de la vida cristiana. Dos errores, dos concepciones equivocadas de la vida cristiana que el Papa comprende como muy vivas dentro de la vida de la Iglesia en este momento. El gnosticismo, a partir del número 36, el Papa lo describe, es una herejía muy antigua que se fundamentaba en que el alcanzar a Dios se debe hacer por medio de la razón y de la inteligencia. Por tanto, con la única y la sola fuerza de la razón, sin atender a elementos de carácter sobrenatural, el ser humano es capaz de entender, de alcanzar y de tocar el misterio de Dios. Una serie de conocimientos, una serie de razonamientos que nos llevan a conocer a Dios de una manera podríamos decir formal o racional, sin contar con su ayuda. De alguna manera, el Papa dice, este gnosticismo hoy lo hemos cambiado por un gnosticismo un pelín más sutil. Es verdad que el gnosticismo de la razón pura como tal, damos cuenta que no tiene mucho futuro, pero aparece lo que él llama el gnosticismo de los sentimientos, que es verdaderamente peligroso. La vida espiritual, cuando la fundamentamos únicamente sobre nuestros sentimientos, sobre lo que yo siento, sobre este ardor interior que yo percibo en algún momento, o sobre experiencias excesivamente tumbativas de carácter espiritual, pero poco objetivas en cuanto al misterio de Cristo, lo que hacemos es caer en ese gnosticismo sentimental que hace que nos pongamos a nosotros mismos en el centro de la vida espiritual y no pongamos en el centro de la vida espiritual a Jesucristo. Cuando todo lo fundamentamos en nuestros sentimientos, nosotros corremos el peligro de que nada haya objetivo en la vida del cristiano más que lo que a mí me parece bien, me gusta y me apetece. Esto nos puede llevar en algún momento a lo que llamamos el picoteo espiritual, ir picoteando espiritualmente, seleccionando aquellos aspectos de la vida cristiana que más nos interesan o que más nos ayudan en nuestros sentimientos, pero dejándonos aspectos esenciales de la propia vida de la fe. La santidad no es un mérito que se alcance por la fuerza de la razón o del sentimiento. La santidad es algo que Dios quiere hacer con nosotros. Es algo que Dios quiere un camino que Él quiere recorrer en nosotros. Por tanto, no es simplemente que yo con mi sentimiento busque un aspecto de la vida de la santidad que a mí me resulte cómodo, sino que yo desde la vida espiritual tengo que afrontar la presencia de Cristo que ante todo es un don, un regalo, algo objetivo que se me impone a mi propia existencia. Porque si no, podría seleccionar que es más interesante para la vida espiritual formar un pequeño grupo y querernos mucho y amarnos mucho y cuidarnos mucho y sentir ese calor espiritual o amar a los enemigos. Seguramente es mucho más placentero lo primero, pero la vida del cristiano no puede estar fundamentada en amar solamente a los que nos aman. Porque ya dice Cristo, si eso lo hacéis, ¿qué mérito tenéis? Amad a vuestros enemigos, que eso sí que tiene mérito, de verdad, porque eso nos asemeja a Cristo que dio la vida por nosotros en la cruz aún no mereciendo que Él muriera por nosotros. Por tanto, el gnosticismo sentimental del que nos advierte el Papa nos va a llevar en muchas ocasiones a plantear la santidad como algo en lo que yo me quiera sentir a gusto y la santidad no es que yo me sienta a gusto sino que Dios se sienta a gusto conmigo, que es algo un poco diferente. El segundo peligro lo llama el Papa el del pelagianismo. El pelagianismo al que San Agustín tuvo que pelear tremendamente, el pelagianismo en el fondo es creer que uno puede alcanzar la salvación por sí mismo, que nosotros podemos ser santos simplemente con una pequeña orientación por parte de Dios, tenemos el ejemplo de Cristo y a partir de ese ejemplo nosotros ya caminamos un poco solos. el pelagianismo es muy peligroso porque es mentira, porque es mentira, se fundamenta en una mentira, se fundamenta en la mentira de que el ser humano es capaz de alcanzar la santidad por sí mismo, no, la santidad para el ser humano es imposible pero no lo es para Dios, para nosotros sí, ¿por qué? porque la santidad es el encuentro entre dos voluntades ciertamente, entre la voluntad de Dios que quiere salvarme y la voluntad del hombre que quiere verdaderamente ser salvado pero aunque yo me abra completamente a la presencia de Dios en mi vida y aunque yo haga todo lo posible por alcanzar el don de la santidad la santidad siempre será un don y un regalo cuando nosotros tengamos que afrontar el juicio ante Dios al final de nuestra vida si hemos sido buenos si hemos vivido el evangelio si hemos vivido la vida cristiana si hemos vivido la caridad si en el examen del amor lo pasamos con nota o al menos trampeando un poquito pero lo vamos pasando al final ciertamente que nosotros reconoceremos la santidad la vida eterna como algo que nosotros hemos trabajado y colaborado para alcanzar pero cuando veamos el inmenso regalo que Dios nos va a hacer diremos poco he hecho para todo lo que Dios me ha dado siempre será el don inmensamente mayor que la tarea que nosotros recibimos y por tanto el regalo que Dios nos va a hacer de la santidad supera con creces el esfuerzo que nosotros podamos hacer para alcanzarlo esto no nos tiene que llevar a caer en el lado contrario no nos tiene que llevar a la pereza espiritual a la vagancia cristiana decir bueno como todos de Dios pues que Dios se apañe ya no salve si quiere y si no peor para él no ciertamente que Dios quiere que nos salvemos y nosotros hemos de aceptar la salvación pero sin los medios de la gracia sin recibir la gracia y la santificación de parte de Dios nosotros no podremos alcanzar esa santidad precisamente la eucaristía es un elemento que nos ayuda a prevenir cualquier tentación gnóstica o pelagiana en primer lugar porque la eucaristía es profunda y radicalmente objetiva Cristo se va a hacer presente en su cuerpo y en su alma perdón en su cuerpo y en su espíritu se va a hacer presente completamente en su humanidad y en su divinidad independientemente de lo que yo esté pensando rezando o haciendo si yo voy a la eucaristía y estoy pensando en que mañana tengo que hacer no sé qué y estoy toda la misa pensando o en un problema que tengo lo que sea Cristo se va a hacer presente igual aunque yo no sienta ese ardor profundo espiritual en mi existencia Cristo se va a hacer presente igual en su cuerpo y en su sangre la salvación de Dios va a irrumpir en mi historia aunque yo no tenga la mejor de las disposiciones ese día para recibirlo y esto es un gran regalo es un gran regalo porque cuando la presencia de Dios no depende de mí sino que depende de él mismo porque él así lo ha querido esto quiere decir que a lo mejor un día puedo estar más despistado pero eso no me va a apartar en el fondo del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús sino que él siempre va a estar como ofrenda de salvación y siempre puedo en cualquier momento en la celebración volver otra vez a enganchar con el misterio porque Cristo va a estar presente para mí en cada una de las celebraciones es un elemento objetivo no subjetivo su presencia su palabra es algo que se me da como un don y como un regalo y eso también nos evita la tentación pelagiana porque ¿qué hemos hecho nosotros para merecer el regalo de la Eucaristía? ¿qué hacemos nosotros cada día para poder acercarnos al altar del Señor y recibir nada más y nada menos que su propia presencia viva en medio del mundo? ¿qué hemos hecho nosotros para merecer comer masticar a la divinidad? ¿qué hemos hecho nosotros? nada absolutamente que lo pueda merecer y eso nos evita cualquier tentación pelagiana porque yo soy santo no porque yo me esfuerce y porque yo tenga que llegar a una meta o porque yo tenga sino porque Dios me da la fuerza de su propia presencia en mí para que haga posible lo que para mí es imposible y he aquí el gran misterio de la Eucaristía Cristo se nos hace profundo e interior a nosotros mismos para hacer posible bajo su inspiración que nosotros hagamos lleguemos y alcancemos la santidad que para nosotros solos en solitario sería del todo y absolutamente imposible no hay santidad dice el Papa en el número 100 del documento sin una relación personal con él dice por una parte habla de los cristianos el Papa que separan las exigencias del Evangelio de su relación personal con el Señor de su unión interior con él y de la gracia cuántas veces se nos presenta la oposición en el camino de la santidad entre espiritualidad y caridad cuántas veces se nos dice que en verdad para salvarnos basta únicamente con ser buenos como si la bondad fuera algo alcanzable por nosotros mismos cuando nosotros reducimos el Evangelio simplemente a una moral y a una ética desconectada de la fuente de esa moral y de esa ética que es Jesucristo convertimos dice el Papa a la Iglesia en una ONG y por una ONG por altos que sean sus ideales yo creo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a dar la vida yo al menos no pero cuando tenemos una relación personal con Cristo cuando hemos descubierto su entrega y su amor por nosotros cuando él nos llena de su gracia claro que podemos dar la vida por él y por el prójimo claro que podemos arder en caridad por amor a Cristo pero el amor al prójimo siempre será consecuencia directa de una experiencia primaria primero del amor de Dios hacia nosotros y después de esa respuesta de amor nuestra hacia él porque amo a Dios veo imprescindible el amar al prójimo la relación personal con Cristo es algo esencial no puede haber vida espiritual si no hay esa relación con Cristo como tampoco puede haber verdadera vida espiritual si esa vida espiritual no se proyecta y se prolonga en unos hechos concretos de santidad a través de la vida de la caridad por eso el Papa sobre todo en el número 104 dice que podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración como si solamente dedicándonos a los actos de culto alcanzáramos la santidad o bien al contrario que solamente alcanzamos esa santidad cumpliendo algunas normas éticas dice el Papa ciertamente el camino de la santidad se vive en la vida concreta en lo que nosotros hicimos por los demás al atardecer de la vida seremos examinados en el amor eso es así el campo donde se juega nuestra santidad el campo donde nos jugamos la vida eterna es ciertamente la caridad pero no una caridad desespiritualizada no una caridad sin referente cristológico porque la caridad vivida únicamente desde el punto de vista de lo humano es humanismo y el humanismo tiene siempre unas dificultades enormes para poderse fundamentar en algo ¿por qué tengo que amar al prójimo? ¿por qué he de respetarlo? ¿por qué he de ayudar al que sufre? ¿por qué tengo que sentir misericordia del que lo pasa mal? son preguntas que requieren una respuesta no es la respuesta evidente es que el otro es tu hermano es que eso ya es cristianismo es que en el otro está Cristo más cristianismo todavía es que tienes que ser bueno con los demás ¿por qué tengo que ser bueno con los demás? ¿por qué? no se puede vivir la vida de la caridad si no estamos arraigados anteriormente en Cristo Jesús es verdad que no nos salvará el ir a la Eucaristía no al atardecer de la vida no se nos va a preguntar a cuántas misas hemos ido no pero os puedo asegurar que sin la Eucaristía no encontraremos sentido a vivir el amor cristiano y por tanto no descubriremos cómo amar a los demás y no recibiremos la fuerza espiritual de lo alto para poder amar al otro y por tanto alcanzar esos frutos de santidad que son los que el Señor espera para regalarnos el cielo no puede haber desvinculación entre vida espiritual y vida cristiana no puede haber separación entre santidad y caridad entre espiritualidad y caridad porque aunque el campo de la santidad se juega la santidad se juega en el campo de la caridad no puede haber una verdadera caridad cristiana sino está alimentada y fundamentada constantemente por la gracia del Señor Jesús que recibimos en la Eucaristía y en los demás sacramentos y actos de culto no hay pues oposición y no debemos buscar nunca una oposición entre esos dos elementos la vida cristiana hunde sus raíces en la experiencia espiritual con Cristo para proyectarnos así hacia la vida de la caridad el Santo Padre habla más adelante de la Eucaristía como fuente de santidad en el número 157 nos habla precisamente de la Eucaristía dice el encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia porque es presencia real del que es la palabra viva allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra porque es el mismo Cristo quien se ofrece y cuando lo recibimos en la comunión renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora es decir que la Eucaristía no es simplemente un encuentro con Jesús en la palabra porque fijaos cuando yo leo la palabra de Dios recibo una orientación y una guía para mi vida cierto viendo el ejemplo de Cristo yo veo como he de vivir mi vida cristiana la Biblia es sobre todo el Nuevo Testamento los Evangelios son un manual fantástico para la vida del creyente cierto pero cuando la palabra yo la leo simplemente como algo que yo tengo que hacer como una simple tarea no descubro precisamente la esencia de esa palabra que es una palabra viva esa palabra no es simplemente una enseñanza o una orientación es una persona es Cristo mismo por eso en la Eucaristía no solamente escuchamos la palabra sino que esa palabra se hace presente a través del cuerpo y la sangre del Señor Jesús y alcanza su máxima eficacia ¿por qué? porque nosotros no solamente escuchamos sino que comemos la palabra de Dios al alimentarnos de esa palabra Cristo mismo viene a hacer alianza con nosotros se introduce en lo profundo de nuestro ser y esa palabra que escuchamos por la comunión sacramental y por la comunión espiritual pasa a formar parte de nuestro interior va calando nuestra existencia es la experiencia del profeta Jeremías Jeremías se le aparece el Señor y le dice aquí tienes la palabra cómela en forma de un librito y se come el libro y dice que cuando come ese libro la palabra ardía en su interior es una palabra que calaba que se le unía hasta los huesos y esa palabra quería salir hacia afuera quería proclamarse en su vida eso es lo que hace la Eucaristía la Eucaristía nos introduce la presencia de Dios en nosotros para que Dios mismo se haga tan profundo a nuestro ser que nosotros ardamos de esa presencia viva de Cristo en nuestro interior y quiera prolongarse quiera escapar que Él nos vaya transformando ese es el misterio de la comunión eucarística un misterio de transformación de cristificación de adquirir en la Eucaristía la forma de la vida cristiana de la vida de Cristo la forma del Señor Jesús nos vamos cristificando transformándonos en aquello mismo de lo que nosotros nos alimentamos por eso no puede haber santidad sin Eucaristía porque la santidad no es una orientación no es que el Señor nos dé unas pistas para que nosotros vayamos por la vida la santidad no es simplemente un esfuerzo humano o una idea acerca de Dios o una ideología no la santidad es lo que Dios hace en nosotros y por tanto la santidad es adquirir la forma de Cristo y la forma de Cristo sólo la podemos adquirir si Él nos invade desde lo profundo de nuestro espíritu y nos ayuda a sentirnos profundamente unidos a Él como el Sarmiento está unido a la vid y así cada Sarmiento puede dar el fruto que debe dar la adoración eucarística tiene también un lugar dentro de la vida espiritual ¿por qué? porque la adoración eucarística que brota siempre de la celebración de la misa la adoración del Señor nos ayuda a no cerrarnos simplemente en las cosas de este mundo sino también abrirnos de modo habitual a la trascendencia la eucaristía que adoramos nos recuerda la presencia viva real de Cristo en medio de nuestra vida de algún modo cuando yo adoro a Cristo en la eucaristía estoy reconociendo que aquello de lo que yo me alimento es Dios mismo por eso la adoración eucarística siempre nos lleva a la propia celebración de la eucaristía al deseo de recibir la comunión al deseo de celebrar el misterio de Cristo yo cuando miro la custodia digo yo quiero transformarme en aquello que estoy contemplando más todavía es que si no me transformo en aquello que estoy contemplando no puedo ser santo porque el ideal de la santidad es ser santo como Cristo es santo la adoración eucarística pues tiene un lugar importantísimo en la vida del creyente no porque sustituya la celebración de la misa al contrario sino porque contemplar el misterio de la eucaristía me anima a vivir con más intensidad la misa y a ser más plenamente consciente de la comunión como un misterio de santificación interior en el que yo me voy asemejando a aquello que contemplo en la custodia en la celebración de la eucaristía nosotros vamos adquiriendo como digo la forma eucarística de la santidad cristiana no hay santidad sin eucaristía pero es que la misma eucaristía nos da una serie de pistas sobre distintos aspectos de la santidad cristiana que nosotros estamos llamados a vivir en la celebración y a proyectar en nuestra vida vamos a hacer un pequeño repaso de la celebración de la eucaristía para ir viendo esos aspectos precisamente de santificación esas actitudes o esos elementos que nos pueden servir en nuestro camino de santificación en primer lugar para poder celebrar dignamente los misterios de la eucaristía siempre la asamblea pide perdón al señor la eucaristía ya nos recuerda que la santidad del creyente es también una lucha contra el pecado es verdad que la santidad siempre tiene un aspecto positivo digamos de proyectarnos hacia los caminos de los distintos aspectos de la vida cristiana pero la vida del creyente no es solamente cargarnos de buenas obras sino también luchar contra aquellas no buenas contra aquellas malas obras que realizamos en nosotros y todos tenemos de pecados unos cuantos por tanto la celebración de la eucaristía al invitarnos a pedir perdón al comenzar la celebración ya nos está diciendo que para vivir la vida de la santidad necesitamos un sacramento específico una gracia específica que nos devuelva la santidad que nos otorgue esa santidad mediante la supresión la eliminación del pecado en nuestra vida el bautismo y después el sacramento de la penitencia nos ayudan a ir liberándonos del lastre del pecado que no es que solamente nos impida la santidad es que nos frena además avanzar en el mismo camino cuantas veces nuestra vida de caridad se resiente porque no recibimos el sacramento del perdón en condiciones al recibir el perdón nos vemos como liberados aligerados en nuestra vida espiritual y entonces podemos dar pasos más grandes más ágiles para alcanzar la santidad en nuestra vida esa santificación que el señor nos pide así pues la santidad requiere el perdón la experiencia del perdón de sabernos perdonados y más todavía de saber que a pesar de que en el camino de la santidad no caminaremos un camino no haremos un camino lineal completamente el señor siempre estará dispuesto a darnos su perdón y su misericordia para devolvernos a la senda correcta del camino de la santidad recordad la parábola de la oveja perdida segundo lugar siempre que nos reunimos para celebrar la eucaristía escuchamos la palabra de dios la eucaristía nos recuerda pues la importancia de la escucha de escuchar a quien no somos nosotros la vida espiritual como decía anteriormente no puede centrarse en nosotros mismos en nuestras inquietudes o simplemente en nuestros gustos o necesidades porque construir un evangelio a nuestra medida será siempre una de las tentaciones sobre la que más tendremos que luchar porque es muy fácil construir un evangelio a nuestra medida es facilísimo es sencillo supone simplemente eliminar aquellos aspectos de nuestra vida cristiana de la vida cristiana que menos nos interesan o que más nos cuestan pero ahí viene la palabra de dios que escuchamos cada semana cada día cuando participamos en la misa diaria y esa palabra de dios es una denuncia profética de nuestra propia vida y un aliciente porque nos orienta y nos guía a la vivencia de la fe el problema es que muchas veces cuando escuchamos la palabra la escuchamos con poca pasión ¿recordáis el evangelio de la semana ¿era la semana anterior? la semana pasada no era de esta ¿sabéis lo que pasa? que preparo la homilia el artículo de parábola de la semana lo voy con un poco de antelación el libro de Esdras cuando leíamos el libro de Esdras la semana pasada la proclamación que se hacía de la primera vez que se proclama la palabra en Jerusalén después de haber vuelto del destierro recordad que la gente inteligente los que sabían leer los que tenían la escritura fueron exiliados y allí quedaron los que prácticamente no tenían ningún tipo de cultura religiosa de manera que cuando vuelven leen al pueblo por vez primera desde hacía muchos años la palabra de dios y la gente se pone queda conmocionada por la palabra que escuchan nosotros verdaderamente nos conmocionamos cuando escuchamos la palabra de dios o nos hemos habituado tanto a escuchar la palabra cada semana que por una oreja nos entra y por la otra sale es que la capacidad de conmoción que tiene la palabra la hemos muchas veces anestesiado y adormecido y esto es un problema porque si nosotros no dejamos que la palabra nos toque el corazón como nos vamos a acercar a los misterios de cristo y vamos a vivir unidos a esos misterios que la palabra nos cuenta ¿de acuerdo? por lo tanto tenemos que replantearnos completamente nuestra relación con la palabra de dios y en particular con la eucaristía no puede ser que acabe la celebración y no recordemos que hemos leído misa 90% de la gente que va a misa no se acuerdan de que han leído bueno nos acordamos cuando el cura empieza el sermón es decir es un problema muy serio muy serio que debemos plantearnos en nuestra vida espiritual sin la palabra nos falta ese elemento de objetividad en nuestra vida cristiana y al final tenemos siempre la tentación de construir un evangelio a medida a medida de lo que a nosotros nos interesa que siempre será un evangelio fácil sencillo tercer lugar cuando nosotros en la eucaristía rezamos la oración de los fieles siempre tenemos que tener en cuenta que la santidad nos tiene que llevar a la plegaria para vivir la santidad hemos de vivir la plegaria es verdad que nosotros en muchas ocasiones y circunstancias no podremos vivir la caridad concreta hacia el hermano por medio de acciones concretas por muchas razones o porque estamos enfermos o impedidos o porque lo que podemos hacer en ese momento únicamente sea rezar claro que rezar es importante claro que es muy importante a Dios rogando para empezar es decir lo primero que hay que hacer es rogar a Dios porque es verdad que podremos incidir e intervenir en muchas situaciones difíciles en la vida pero en otras no y en las que no podemos intervenir por medio de una acción directa podemos hacerlo por medio de la plegaria porque nosotros creemos en Dios y creemos que la santidad también es obra de la plegaria y por eso hemos de pedir al Señor por cada una de las dificultades y problemas rezar por el otro ya es una obra de caridad y por eso en cada celebración nos abrimos a las necesidades de los demás por medio de la oración de los fieles en la oración de los fieles nos descubrimos que ese camino de santificación lo podemos vivir también a través de la plegaria yo puedo rezar por mi familia yo puedo rezar por los que están lejos yo puedo rezar por los que no conozco yo puedo rezar aunque esté en cama enfermo impedido yo puedo hacer tantas y tantas cosas desde la oración y desde la plegaria la acción de gracias la eucaristía siempre es acción de gracias la santidad es un camino de acción de gracias a Dios ¿por qué? porque la acción de gracias nos ensancha el corazón y nos pone en nuestro sitio cuando yo doy gracias a Dios por todos los beneficios que del recibo me pongo en mi lugar y descubro que la santidad no es mérito mío tanto cuanto don y regalo de Dios insistía antes en esta idea cuando damos gracias a Dios damos gracias por el don y el regalo de su Hijo que nos hace santos porque nos ha descubierto el camino verdadero de la santidad y porque nos da su gracia su amor y su misericordia para que lo podamos caminar vivir y alcanzar una acción de gracias que no se da sin la presencia del Espíritu sin el Espíritu Santo no hay santificación que valga siempre es el Espíritu el que nos hace santos el camino de la santidad por tanto es similar al momento de la epíclesis de la invocación del Espíritu sobre el pan y el vino Cristo ha invocado su Espíritu sobre cada uno de nosotros nos lo dio el día del bautismo lo profundizó el día de nuestra confirmación nos lo regala cada vez que nos acercamos al sacramento de la penitencia nos lo otorga en cada celebración de la Eucaristía y ese don espiritual es el que nos va a hacer avanzar en la vida de la santidad ¿cuál es la misión del Espíritu en la iglesia? dice Cristo cuando yo me vaya conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya os enviaré otro defensor otro que haga mis veces la función del Espíritu es representar a Cristo volver a hacer presente a Cristo en nuestro mundo ¿y cuál es el objetivo de la santificación del hombre? sino que nosotros hagamos presente a Cristo en el mundo eso es lo que hace el Espíritu el Espíritu que se nos da de modo particular en los sacramentos y sobre todo en la comunión sacramental el Espíritu Santo hace que nosotros seamos otros Cristos para los demás porque eso es lo que hace el Espíritu hacer presente de nuevo a Cristo en el mundo por medio del sacramento cuando lo invocamos sobre el pan y el vino por medio de cada uno de nosotros cuando lo recibimos o no somos miembros del cuerpo de Cristo o Cristo no habita en nosotros por el Espíritu como en un templo o no somos cada uno de nosotros sagrarios presencia viva de Cristo en medio de la humanidad el Espíritu nos hace santos porque nos asemeja a Cristo y nos hace hacer presentes al Señor por partir de su misión en el mundo así del mismo modo que ofrecemos el pan y el vino en la Eucaristía nos podemos ofrecer también a nosotros al Señor como instrumentos de santificación para la humanidad entera y hay aquí uno de los elementos también importantes de la santidad cristiana nosotros somos santos en la medida en que colaboramos con la santificación de los demás no quiere decir que nosotros digamos tengamos que hacer santos a los otros por decreto no quiero decir que del mismo modo que nosotros cuando damos testimonio de la fe la fe no decrece sino que al contrario se hace más profunda en nosotros precisamente por la alegría de transmitirla cuando nosotros vivimos la vida de la santidad y somos capaces de hacer presentes en el mundo esos frutos de santificación la santificación crece en nosotros al ofrecer nuestra vida a Dios en la Eucaristía nos ofrecemos como instrumentos para que la santidad de Dios se haga cada vez más presente en el mundo en el que vivimos una parte importante de la celebración de la Eucaristía es la intercesión nosotros rezamos en la misa por la iglesia por los cristianos por el mundo en el que estamos por todos los que pasan necesidad rezamos por los difuntos y rezamos también en comunión con todos los santos del cielo la Eucaristía es una gran intercesión y nosotros también hemos de recordar que la vida del cristiano y el camino de la santidad supone interceder y animarnos unos a otros en el camino de la santificación ¿cuántas veces cuando nuestro hermano cae estamos a veces preparados para recogerlo y para reñirlo y para sacarle sus defectos ¿cuántas veces en la vida cristiana y en la vida eclesial estamos esperando que el otro tropiece para señalarlo con el dedo? eso no es la intercesión cristiana la intercesión cristiana es que yo cuando os veo a cada uno de vosotros tengo que ver en vosotros las posibilidades que Dios ha puesto en vuestro corazón y por tanto si está en mi mano ayudaros a que las desarrolléis en vuestra vida eso es interceder unos por otros no es estar esperando el error del otro sino precisamente animarnos unos a otros en el camino de la santidad si estamos salvados en pueblo si hemos sido estamos llamados a una santidad comunitaria también en nuestra comunidad en nuestra parroquia tenemos que animarnos unos a otros especialmente en los momentos de mayor debilidad a vivir ese camino de la santificación santificación que no es posible si no somos instrumentos de paz y de reconciliación del mismo modo que en la eucaristía recibimos la paz de Dios y se nos invita a intercambiarla también estamos llamados a ser instrumentos de paz sin la paz no hay verdadera santidad en nuestra propia vida no podemos ser personas que ahuyentemos el espíritu porque seamos personas que creemos división o porque rompamos esa paz y esa vida tranquila en nuestra comunidad en nuestra familia con nuestros amigos en nuestra realidad concreta la forma eucarística de la santidad cristiana se alcanza fundamentalmente a través de la comunión porque en el momento en que yo recibo el cuerpo de Cristo en el momento en que Cristo pasa a invadir mi existencia y yo me dejo vencer por él es cuando verdaderamente la santidad va creciendo en mi interior y cuando voy avanzando en el camino de la santificación cuando Cristo se hace profundo a nosotros y nos va inspirando nos va guiando y nos va conduciendo él porque todo es mérito suyo y al mismo tiempo él con inmensa generosidad hace que todo sea mérito nuestro esa es la esencia misma de la santidad todo es mérito de Cristo y al mismo tiempo él quiere que todo sea también mérito nuestro la eucaristía como tal no es una celebración cerrada en sí misma la celebración de la eucaristía siempre tiene una proyección la celebración de la misa termina con una expresión cuya traducción es tan difícil al castellano el ite misa est ite misa est que hemos traducido por podéis ir en paz es una traducción que ni alcanza a entrar un poco en el misterio de lo que significa esa expresión ite misa est significa en la línea su significado va en la línea de sois enviados es decir que aquello que hemos vivido y experimentado en la celebración hemos de proyectarlo y vivirlo en nuestra vida cristiana y eso nos recuerda también que la vida del cristiano la santidad es un proyecto un proyecto un proyecto que tiene sus momentos que tiene sus circunstancias que tiene sus altibajos pero que es un proyecto que nosotros tenemos que llevar adelante todos los días de nuestra vida por eso cuando nosotros terminamos la celebración de la eucaristía si ella ha dado fruto en nosotros tendremos más ganas de vivir la vida cristiana más ganas de ser santos más ganas de dejarnos conducir por el señor jesucristo más ganas de vivir la vida eterna en el reino de los cielos en conclusión la eucaristía es para nosotros fuente y culmen de la vida cristiana porque en la eucaristía descubrimos la presencia viva del señor porque en la eucaristía él se nos manifiesta con toda su fuerza y con toda su objetividad porque en la eucaristía él nos ayuda el señor nos ayuda a evitar cualquier tentación de creernos protagonistas del camino de la santidad porque es él a quien recibimos el que nos hace santos y un día nos hará también santos entre los santos del cielo gracias y el nuestro ponente ha sido muy fiel al esquema y lo agradecemos y ciertamente ha respondido muy bien a lo que se le pidió en la conferencia que es destacar toda la dimensión litúrgica de este gran documento de la Godete de Sultate desde la eucaristía bien tenemos doce minutos para preguntas ya que tiene clase ahora a continuación diez minutos preguntas claro como la eucaristía la vivimos tan perfectamente no tenemos no tenemos preguntas esto lo tenemos superado ¿verdad? si que hay preguntas si venga a ver quien rompe el fuego bueno me leo a ver bien muchas veces nos acostumbramos a la eucaristía ¿eh? tenemos el regalo de tener al señor ahí ¿no? entonces si acaso para romper un poquito luego ya hay alguna pregunta más pues como habría que intensificar esa vivencia esas recomendaciones ciertamente toda la conferencia es una respuesta a esto ¿no? pero si tuviera que ver alguna recomendación concreta particular ¿qué es lo que nos podrías decir? para intensificar la vivencia de la eucaristía yo creo que es fundamental potenciar la vivencia interior y espiritual de la eucaristía me explico llevamos mucho tiempo en el que sobre todo en los últimos 40 años hemos potenciado enormemente la vida de la eucaristía al vivir la eucaristía desde lo que nosotros hemos de hacer de algún modo como que encontrábamos el sentido a la celebración de la eucaristía desde realizar una serie de gestos de plegarias o de intervenir ¿no? ¿a qué voy a la eucaristía? a hacer una serie de cosas y yo creo que muchas veces nos hemos olvidado de que detrás de cada uno de los gestos hay siempre una vivencia espiritual asociada que es verdaderamente la importante me explico cuando llega el momento de la consagración yo me arrodillo es verdad que es importante ponernos de rodillas pero si yo no descubro el por qué para mi vivencia espiritual me ayuda a ponerme de rodillas me preguntaré si no puedo quedarme simplemente de pie cuando yo descubro que en ese momento yo puedo expresar por medio de mí arrodillarme puedo expresar la adoración que es propia de ese momento de la eucaristía como en ese momento yo puedo adorar al Señor y presentarle el obsequio de mi adoración y de mi servicio y ofrecerme verdaderamente a Él que le está haciendo presente haciéndose disponible para mí esa actitud interior y espiritual me parece un elemento esencial es decir ¿cómo podemos vivir más intensamente la eucaristía? por supuesto potenciando esos elementos de vivencia interior y espiritual que la eucaristía tiene siendo cada vez más conscientes de ellos bien por aquí había una pregunta sí con el micro con el micro con el micro si tuvimos todos bueno ojalá podamos vivir con toda esa intensidad y todo ese entusiasmo lo que supone la eucaristía de todas formas cuando has hablado de la contraposición entre espiritualidad y caridad cuando meditamos o nos comentan el tema lo del buen samaritano ¿no? ahí Jesús pues parece que pone que lo que agrada a Dios realmente es la caridad y al final también lo ha reconocido que es el amor lo definitivo de lo que nos tenemos que examinar de verdad pero lo que está claro es que la eucaristía es una fuente que nos va a llevar o nos lleva a ese amor o no sirve para nada entiendo yo quiero decir pero que la clave al final Jesús sí que la pone no en el levita que se va que se que da la vuelta y y se va a lo mejor al templo o el o el sacerdote sino que la pone en uno que ni siquiera era judío que ni siquiera podríamos decir que ni siquiera era creyente pero que sí que eh tiene la huella de alguna manera de lo que Dios quiere de nosotros ¿no? vamos a ver la parábola del buen samaritano hay que darnos claro que no plantea una oposición entre espiritualidad y caridad en absoluto eh porque en otras cosas el samaritano el samaritano era considerado eh digamos hereje por parte del judaísmo no porque no rindiera culto a Dios sino porque lo hacía en otro lugar que no era el templo de Jerusalén eran los templos locales que tenían en las colinas sobre todo en el monte Garicín lo digo porque Jesús en la parábola del buen samaritano sobre todo lo que quiere destacar es que el que vive precisamente lo que Dios manda es aquel que es tenido por menos cumplidor de los mandatos de Dios y nos pone por eso de ejemplo de dos cumplidores perfectos de la ley de Dios que son el sacerdote y el levita no va en esa oposición entre espiritualidad y caridad pero en todo caso sí que es verdad que la Eucaristía para mí no es una fuente del amor cristiano no es la fuente del amor cristiano sobre todo porque nos cuesta mucho desvincular la caridad de la experiencia misma de Dios es lo que decía antes recordad si nosotros desvinculamos la caridad de esa experiencia de Dios que es amor y que es misericordia es que por qué tengo que vivir la caridad no es evidente al ser humano ni la fraternidad ni la solidaridad ni la justicia ni la caridad ni la misericordia ni el perdón no es más bien lo contrario es decir si precisamente el evangelio ha transformado el mundo es porque ha cambiado algunos aspectos de la vida humana y hoy por ejemplo entendemos que nosotros no podemos desentendernos unos de otros pero las sociedades donde el cristianismo no está presente o donde la cultura no es cristiana sigue imperando la ley del más fuerte sin problema ninguno porque es más natural al ser humano la ley del más fuerte que la caridad por eso si nosotros cuando digo no puede haber digamos distinción perdón no puede haber oposición entre espiritualidad y caridad es porque la caridad solo va a encontrar su fuente en la espiritualidad su sentido y solo me voy a ver impulsado a vivirla si verdaderamente me siento unido a Dios y me siento interpelado por Cristo porque el amor es una respuesta fundamentalmente es una respuesta el amor al prójimo es una respuesta al amor que Dios tiene por mí si yo desvinculo las dos cosas simplemente porque sí no tengo por qué amar al otro sinceramente pero por Dios y como respuesta al amor de Dios por supuesto que sí ¿más preguntas? sí allá al fondo allá al fondo al fondo tenemos luego hay otra pregunta por ella a ver yo quería darle las gracias porque es cierto que muchas veces los cristianos no generalizo pero sí que tenemos una vida muy programada en nuestro día a día y son unas reflexiones que creo que valen la pena tenerlas en cuenta y caer pues eso en esa reflexión que en cada momento de nuestra vida creo que aquí todos somos personas de misa diaria pero que es verdad que es cierto que muchas veces tenemos nuestra vida programada que bajamos a misa que comulgamos que si hay que hacer algo en la parroquia pero sin embargo a lo mejor estamos en esa ecuaristía y gente de nuestro mismo grupo parroquial que me cae mal que no me compagino muy bien con ella me pongo en la otra parte y eso así día a día cuando sales te das en esa te das cuenta esas reacciones que como usted bien muy bien decía pues yo creo que no que no que no que no que no está Dios ojalá fuera solo ponernos al otro lado de la iglesia cosas mucho peores por no decir por no decir más cosas pero le quiero decir que muchísimas gracias porque a mí esta reflexión me ha servido de mucho si es muy importante como pecadora claro porque es muy importante considerar la eucaristía no como una la eucaristía no es una devoción particular la eucaristía es encontrarnos con Cristo y el encuentro con Cristo siempre evidentemente tiene un elemento individual al final me encuentro con Cristo yo o no me encuentro con él pero también tiene una apertura comunitaria porque yo creo con otros junto con otros eso es importante también es importante ser conscientes de lo que significa la participación en la eucaristía y yo no sé cuando termino la misa no tengo ni idea de si mis feligreses han participado o no en la misa porque la participación es y por eso no es evaluable la participación es interior y espiritual yo puedo saber si la gente de alguna manera ha celebrado bien es decir si ha hecho los gestos que tocaban si ha dicho las respuestas que tocaba decir si ha habido han cantado como tocaba cantar pero si se han encontrado con el Señor es imposible por eso cualquier plan pastoral que diga que la gente viva más intensamente la eucaristía eso no es evaluable porque no puedo medir la santidad de las personas pero sí que es importante sobre todo que aquellos que celebramos juntos la eucaristía pues al menos hagamos ese esfuerzo de vivir una experiencia de comunidad mucho más enriquecedora y al menos no que decir bien la última pregunta allá al fondo no me tocaba ni que no me tocaba ni allá al fondo el fondo del todo allá al fondo del todo allá muchísimas gracias gracias por todo y les pido perdón porque no sé si lo que voy a decir bien a cuento podríamos decir con el arreglo a las lecturas que salimos y no nos acordamos tampoco de ellas pues según el que las expresa porque hay muchas personas que leen muy rápido como muy bajito y no te enteras de nada de no ser que tú en casa lo hayas leído y en fin y porque hay muchas personas que van a la iglesia sin saber las lecturas que tocan y eso a mí me da muchísima pena porque entre personas que somos muy mayores muchas que en el oído no está muy bien como permiten que lean las personas que van tan rápidas o que no vocalizan bien tenían que buscar porque hay mucha gente yo no digo que elijan no lo sé pero a personas que por lo menos se les entienda perfecto mira eso me parece lo primero que hay que hacer en las lecturas te corto porque vamos un poco con prisa pero te he entendido la pregunta perfectamente y sí que es conveniente mirad cuando vayáis a la parroquia puede haber un problema a la hora de entender las lecturas porque la megafonía no funcione bien los sistemas de megafonía de las parroquias no son eternos por tanto hay que ver si verdaderamente es que lo que hay que hacer es cambiar los altavoces cambiar la megafonía es decir mi parroquia por ejemplo mi parroquia la megafonía no son los años que tiene pero está para cambiar completamente porque además ahora hay sistemas que permiten una escucha mucho mejor dentro de las iglesias y por tanto está para cambiar y habrá que cambiarlo eso es por primer lugar segundo lugar es verdad que podemos mejorar muchísimo la calidad de los lectores lo podemos hacer hemos de trabajar ese tema es un tema que estamos trabajando en la delegación de liturgia en los distintos encuentros que estamos teniendo por arciprestazgos hay alguno del arciprestazgo 5 aquí los del 5 tenemos el sábado este sábado tenemos encuentro bueno pues ahí vendrá una persona que hablará a los lectores precisamente de cómo mejorar esa lectura en la eucaristía pero en todo caso en todo caso las lecturas de la misa debiéramos traer las leídas de casa siempre hoy tenemos muchísimas posibilidades ya desde los libros que tenemos ya incluso los teléfonos móviles si es que te dan las lecturas todos los días estas aplicaciones que ahora tienes por tanto teníamos que leerlo ya de casa porque me parece que es importante que haya un conocimiento de la palabra de Dios antes de llegar a la celebración pero sí que es verdad que megafonía y lectores son dos aspectos que estamos llamados a mejorar en la parroquia por supuesto y en ello estamos que nos lo tomamos en serio y trabajamos en ello bien muchas gracias y bueno seguimos con este camino de profundización en este gran documento de la Gaudete Sultante buenas noches gracias gracias gracias